Unidades Policiales de Investigación Criminal del Departamento de Policía Valle, en el puerto de Buenaventura, recuperaron mercancía avaluada en 15 millones de pesos, gracias a informaciones de fuente humana y seguimiento. Unidades Policiales de la SIJIN recuperaron 537 cajas, las cuales en su interior contenían 13.290 unidades de jabones y 315 latas de sardinas. Las personas inescrupulosas intimidan a los ocupantes del vehículo, proceden a retirar la carga y transportarla a una bodega en el sector del barrio La Playita. Lugar a donde, gracias a la información suministrada por la comunidad, quienes alertaron sobre la manera sospechosa como ingresaban esos elementos a este lugar, ingresan unidades de nuestra seccional de investigación criminal y judicial SIJIN, quienes encuentran los elementos hurtados en horas de la tarde, junto con otros elementos que ya habían sido hurtados en días anteriores. Los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y posteriormente devuelto a sus propietarios. Digamos que este ejercicio es dinámico y nos va a permitir muy seguramente presentarle a la comunidad las capturas de las personas que hurtaron esos elementos en los próximos días.